Hola 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 ¿Qué dije? ¿Qué es lo que, peruano? ¿Cómo que peruano? ¿No eres peruano? No ¿Tienes pinta de peruano? No, ¿cómo que peruano? No, no soy peruano ¿Pareces peruano? Soy de otra parte Ya, ¿de dónde eres? A ver, a Bili Finaldo Habla, habla, habla un rato Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Colombiano? ¿Colombiano? No No, tampoco Mexicano No way Eh, venezolano Ah, bueno, no estás flaco Hello Hello How are you? How are you? Good, good, good Nice Hola, ¿qué tal? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Ustedes son pareja o qué? No Es mi mejor amigo Una pregunta Una vez Tú O ella Si alguna vez le me gustaba Sí No creo No creo Eso no me dijo tu papá Eso no me dijo tu papá Eso no me dijo tu papá No creo No creo Ah A mí no Ok ¿Ustedes piensan que eso no va a pasar o qué? No ha pasado No ha pasado O sea de romántico Todo eso No, no ha pasado ¿Y por qué? No se mieda Porque A ver Muchas cosas Muchos factores Muchos factores Por ejemplo Factor X ¿De qué? De que Pues se malogra la amistad Por ejemplo Factor principal Se malogra la amistad O sea todos los 13 años se van al tacho Porque por ejemplo pues puede pasar algo feo Y pues los 13 años se van al... No quieren eso Y no quieren eso No Yo por ejemplo yo no quiero Yo no quiero pues Cagar una amistad de 13 años ¿Y tú qué quieres? O sea ¿Qué piensas? ¿Cómo te llamas chica? Niña ¿Nena? No Sí Ariana Ariana ok Ariana ¿Y tú quién hombre? Nicolai Nicolai Ariana ok Ariana ¿Qué piensas? ¿Eso va a pasar o no? Eh Chiquititos nos hemos tratado como hermanos Claro Pero Como que Nooo Nooo Se ve extraño pues Como si estuvieras saliendo con tu hermano O con tu hermano Es que tengo una cosa otra cosa para decirles Tengo un canal de Youtube Y ahora estoy grabando ¿Está bien para ustedes? ¿O no? Claro Claro Pásanos el canal Pásanos el canal Claro tío Es claro Acá está Dale Entonces Que tengas buena noche Muchísimas gracias Sí Un gusto Un gusto Sony Gracias Causita Adiós Causita me dijo Chau Hello Hello How are you? I'm fine Thank you What about you? I'm good thank you Where are you from? I'm from Italy And you? I'm from Indonesia Hmm Thank you Where are you from? I'm from Mexico Yes In Mexico Where do I live? I live in the border with the US In a state called Baja California Baja California Baja California I'm from Indonesia actually But were you born in the UK? No, no, no I'm born in Indonesia I'm using VPN Well even Do you know what is in Indonesia? Well you know what is in the map? You know it's in the Asia Or Europe Of Asia Is that right? Yes You speak Spanish? Well a bit You know Eres la primer persona Me he encontrado muchas personas de Indonesia De Corea del Sur De Vietnam Y prácticamente nadie sabe hablar español Todos hablan Los que saben otro idioma saben inglés ¿Y de dónde lo aprendiste? Al internet ¿Eres autoridad? Eso es mexican slang ¡Simon! Hola a... Hallo ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Si bien,lav negro En tu material ¿L peas en fube? Si, es saqube que es cool bro so english es tu segundo idioma sí, eso es y el ángel es que based off of your accent it sounds it sounds a little bit between between french to french leaning towards a little bit of irish from what i've heard I have a france accent? a little bit, I can hear it but I'm not sure Por eso no quiero decir que sí. Para mí, es un francés. Ok. ¿Puedes decir dónde yo soy? Based on mi face, based on mi accent... Estoy noticiendo que el jaw es un poco más cuadrado. No en Japón. Japón es más rounded. Es más hacia Asia. Es más hacia China. No sé exactamente dónde. No puedo narrar. ¿Tú tienes el continente? No es el continente. No es el país. No es el país. No es el país. ¿Tú necesitas un hinto? Ok. Una letra. Una letra. ¿Indonesia? ¡Ey! 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 Ok. I was going to say Vietnam, but Vietnam has a bit more heart-shaped. Dale, you got it right. No, because I have a lot of friends that are from Asia, because most of them are either Japanese or Chinese, but the guys always have pretty sharp jawlines. So I said, alright, probably China, but I wasn't sure what to think. Ok. I wasn't sure what to think, but you got it right. Yeah, that's cool. So do you speak any other language, maybe? Uh, a little bit of Spanish, but mostly it's just English. I speak Creole though. Creole. Which is like broken... Yeah. Patwa. It's broken English. Can you speak a little? Yes. So I'm going to say, I'm talking to... I'm talking to you on Omeda TV. Ok. You want me to chat about Omeda TV. Ok. Ok. Yeah, so it's a bit more, it's a bit of more aggressive language, if you will. Ok. That's why I don't really use it that much, because that's my native tongue. Ok. But when I... You can't really use that online, because people would probably think that you're trying to pick a fight. So, in Jamaica, you use English, or like when you speak with your friends, your family, you speak with Creole? No, when I speak... Yeah, when I speak Creole with my family, but... Alright, so here's the thing. In Jamaica, we mostly speak... We mostly speak Creole, but in certain situations, like say if a family member is, you know, angry or so, they will switch to Creole. But if they're talking and they're calm, then they will use English. Ok. So it's more of a... It's a more expressive language. Can you teach me a little bit of Creole? Like how... Hey, how are you? Like in the street. Hey, how are you? Alright, so a popular slang that we use to greet somebody in Creole is... Wa-guan. That's Jamaican. Wa-guan. Wa-guan. Yeah, there you go. Ok. So... And... In Jamaica, we... We use a lot of ah... That... That same tone, just... If you... If you practice just getting the ah, right, it's more at the back of the tone. Ah. Ok, ah. Yeah. Yeah. So... In Jamaica, instead of T-H-E-R, the sound that you'd make for like mother, father, brother, mother, we just remove T-H-E-R and put D-D-A. So... It would be... Brother... Brother... Ah, ok. Yeah, I get it. Yeah, yeah, yeah. I've heard that. I've heard that accent. Ok. Ok, so how do you say like, I'm good. I'm good. And you? Alright, so... A popular response for that in Jamaica would be... Deyaman. Like, I'm here, Chilean. I'm alright. Deyaman. It's multi-purpose, yeah. Deyaman. 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 Ok. Oh! That's cool. So, another thing that we use to say what's up or what's happening with you. We just say, where ya deal with? So, what's going on in your life? Where ya deal with? Where ya deal with? Yeah. Where ya deal with? We're good. So, what's your name? Rashan. Rashan. Okay, okay. So, Rashan, I have something to tell you. Actually, I have a YouTube channel and I'm recording right now. Is it okay for you? No? Sure. Go ahead. Okay. So, do you have... Do you want me to tag you in Instagram? No, no. No? Okay. I'm fine. I'm fine. We're solid talking to you, man. Yeah. Me too. I'm fine. Me too. Thank you so much. Yeah. You too. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Regno Unito. Where are you from? Indonesia. I can imitate an Indian accent. Hello, sir. How are you doing today? Si, bene. E tu? Oh! You speak to me. Bene. Molto bene. Di dove sei? Indonesia. Gelo detto. Quante lingue sai? Quante lingue sai? Come sei e mezzo. Sei? E mezzo. Indonesia. Inglese. Spagnolo. Italiano. Francese. Portugese. Un mezzo è il tedesco. È tedesco. Che schifo. Ma come che schifo? Ma che c'è? Ma schifo il tedesco. Ho il debito in tedesco. Ma perché? Perché non sono capace. Non è bravo in tedesco. Mi fa schifo. Io sì sono bravo. È una pronuncia di merda. Sono del Trentino Alto Adige. Trentino Alto Adige. Trentino Alto Adige. Capito. Quindi... È tedesco importante? Sì. Siamo a fianco... All'Austria. All'Austria. Ah! Ok. Quindi siete di Trentino Alto Adige. Però... Sì. Io sì un po'. Siamo italiani. Tu, fratello, stai usando il VPN? Sì. Esattamente. Ah, perché vediamo Regno Unito, ma tu sei dell'Indonesia. Perché l'Indonesia è questa applicazione come proibito, diciamo. Più o meno. Ah! Non si può usare? Si può, ma solo posso incontrare con gli indonesiani. Ah! Altri paesi non si può. Non ho presente. Cosa c'è in Indonesia? Allora, io ho presente che sono tutti musulmani, sì? Sì. Sì. Certo. Come lo sai? Anche lui è musulmano. Sì. Ah! Tu sei musulmano? C'è... Il Corano. Il Corano. Ah! Ma posso farti una domanda? Tu sai leggere il Corano in originale, in arabo? No, no, no. Io sono un buddhista. Budhisto? Sì. Come si dice? Budhista. Sì. Sono buddhista, sì. Perché? Perché tutti sono musulmani, in realtà. Sì, cioè... La maggior parte? Sì, la maggior parte sono musulmani. Quindi in Indonesia ci sono sei religioni ufficiali. Quindi sarebbero... Musulmani. Cristiani. 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 Cattolici. 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 Budhista. Induista? Induista. Sì. Induisti. E' uno che è come buddhista che si chiama Konghuchu e come dici, no? Konghuchu? E cos'è che cambia? Non so. Neanche io. E' interessante. Sei musulmani in Italia? Ci sono tanti musulmani o no in Italia? E' la seconda religione in Italia. Davvero? Sì, la seconda. La prima è il cristianesimo cattolico, diciamo. Quanti porcento? Musulmani? Circa almeno due milioni di musulmani in Italia. Due milioni? Su 60 milioni. Su 60 milioni. E come ti chiami? Roberto. Roberto. E tu? Mi chiamo Samand. E tu come ti chiami? Mi chiamo Sonny. Sonny? Sonny. Sonny. Come la marca? Sì, come la marca, esattamente. Ah. Vabbè, grazie mille. Ragazzi. Bella!" Vabbèası." Pure än per 100% di dunia. Vabbèasi a Indonesia? Sì. Vabbèasi a Indonesia. Già. Vabbèasi a Toto? Vabbèasi in Albuquerque. Vabbèasi a D futuristic голова? credible eller no as s- No es así, pero yo aprendí el idioma. ¿Puedes hablar también en el idioma o en el idioma? Sí, estoy en el idioma, vivo en el idioma. Yo utilizo el idioma, el idioma. Ah, pero ¿dónde has aprendido el idioma? En el internet. Sí, bueno. Sí, ¿cuánto has aprendido el idioma? Bueno, yo aprendí el idioma en Indonesia. Y luego hice la prueba de la prueba de la prueba. Y luego fui a la derecha. ¿Cuánto has aprendido el idioma en el idioma? ¿Dónde has aprendido el idioma en 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 el idioma? Estudgard. Estudgard, Estudgard. Sí. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no. ¿Dónde vas a Indonesia? ¿Dónde vas a Indonesia? ¿Quién es el nombre de Burwakarta, Subang o de Bekasi? ¿Quién es el nombre de Surabaya? ¿Also hablaste de otros idiomas? ¿Quién es el nombre de idiomas, inglés y indoneses? ¿Quién lo hablaste de Corea? ¿Quién lo hablarás en Alemania? y yo también tengo un curso de idioma y yo también estudié ¿cómo te llamas? yo soy Alexandra ¿qué llamas? yo soy sony ¿me llamas Alexandra? ¿Qué haces para trabajar en Surabaya? Sí, sí, yo trabajo con mi padre Yo creo que en inglés Lubricantes ¿Lubricantes? ¿Lubricantes? ¿En inglés? ¿Qué es lo más? ¿Lo más? ¿Qué es lo más? Alexandra, yo tengo una cosa Yo tengo un canal de YouTube y yo estoy grabando ahora mismo ¿Estás bien? Si, ¿lo más? Sí, todo bien Muchas gracias Alexandra ¿Qué? ¿Cuál canal? ¿Cómo se llama mi canal? Sonnywills y yo también Instagram y TikTok ¡Oh, bueno! ¡Bien, bien! ¡Hahaha! ¡Hasta mucho video! ¡Oh, no! ¿Estás bien? Y yo estoy grabando y yo estoy grabando ¿Y yo? ¿Y yo estoy grabando de Miel? ¿Estás grabando de Miel? Yo estoy grabando palabras, ¿qué les da? Seguro grabando con cosas todo, es todo mi canal es un idioma ¿Y yo? Algo hablar con gente y ya Seguro grabando en YouTube ah 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 ok ok muy bien Gracias por ver el video.